Todos lloramos en esta vida por el cariño de una mujer Que gana el pobre con ser tan pobre Que gana el rico con su dinero Si no hay para el pobre un corazoncito Ni para el rico un amor sincero Todos lloramos amarga pena De ser esclavos de un mal querer Todos lloramos en esta vida por el cariño de una mujer ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin condición? Estoy llorando pa' que lo niego Me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten del corazón ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin condición? ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? Allá para mi amigo Sergio De los MES espectáculos Ánimo compadrito Con el almería Por un mal cariño Que sin condiciones Le entregué mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrados Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Pa' variar un poco Tóqueme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóqueme diez veces La misma canción Tóqueme la misma canción Tóqueme la misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Págueme señor Un mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo Y yo solo contesto Y yo solo contesto Hágame un favor Pa' variar un poco Tóqueme la misma Tóqueme la misma Esa que me llega Hasta el corazón Hasta el corazón El abandonado Tóqueme la de nuevo Tóqueme diez veces La misma canción Tóqueme la misma